Yo soy un salsero al manto Yo soy un salsero al manto Yo soy un salsero al manto Conmigo no hay otra cosa Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa A mi me gusta la cumbia, la bachata, el reggaeton Pero si me ponen salsa se alegra mi corazón Pero si me ponen salsa se alegra mi corazón Yo crecí escuchando a Celia Esmael Rivera y Héctor Lavón Yo soy Juan de la Matancera de Gran Coco y Oscar de León Del sol que salió de Cuba y se hizo salsa en Nueva York De la Fania con Pacheco, de Tito Puente y del Aragón De la Sonora Ponceña del yo de rollo con su sabor Del DJ Willy Colón Yo soy un salsero al manto Conmigo no hay otra cosa Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa Desde que me levanto escucho mi salsa Cuando se soltaron los salsero al manto Yo soy el salsero al manto, salsero al manto Yo me levanto por la mañana me doy un baño y salgo bailando Yo soy el salsero al manto, salsero al manto Sí, fanático de Típica 73 con el violín de Alfredito de la Fe Yo soy el salsero al manto, salsero al manto Suena la baila Suena la baila Camero La baila moderna Repartiendo los sabores para que bailen y gocen los bailadores Como salsa, salsero al manto Ponga tu violín de Alfredito de la Fe Porque allá yo me tiré y voy a seguir cuarachando Como salsa, salsero al manto Sobra salsa, sobra manto Yaufel Cordero Lo wero Nen C Profiles Cali Cali